Las facilidades de pago que tiene el IAEM tiene un convenio con la 29 de octubre, la cooperativa 29 de octubre y la cooperativa Alianza del Valle. Este consiste en que el estudiante puede acercarse directamente a estas cooperativas y solicitar un crédito. Este crédito puede ser, dependiendo del monto, hasta 36 meses en plazo, directamente un crédito con la cooperativa. El IAEM para esta oferta académica de octubre de 2022 ofrece los descuentos del 10% para todos los servidores públicos, el 5% para ex estudiantes de programas académicos de años anteriores y un 5% de pronto pago. Estos descuentos se aplica para la modalidad de pago por medio de transferencia bancaria y pagos con tarjetas de crédito. Y el convenio de facilidades de pago, que es un crédito directo con el IAEM, que consiste en que el IAEM financia el 80% de la colegiatura y el estudiante abona el 20%. Este 80% del estudiante lo debe pagar a 6 meses plazos en el caso de maestría y 3 meses en el caso de especializaciones, los 10 primeros días de cada año. ¡Gracias!